¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video, yo soy Melani Ruiz por si no me conoces y espero se encuentren súper 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 bien Amigos, estoy muy emocionada porque es mi primer video de Navidad aquí en el canal Y amo con mi vida la Navidad, Diciembre, usan cecacitos así, verde, rojo, gorrito, todo me encanta en la Navidad Antes que sigamos platicando del video, como pueden ver estoy como en un lugar nuevo Porque soy una pared blanca Pero bueno, resulta que me mudé de departamento y pues todavía estoy viendo dónde grabar porque tengo una pared súper bonita así como de ladrillos marrones Que me encanta también, pero también tengo esta blanca y puedo jugar con eso, puedo ponerle cositas atrás Bueno, no sé, el caso es que mientras decido, pues les seguiré subiendo videos a ustedes Y nada, decidí hacer este creando fotos Tumblr de Navidad Bueno, según yo van a ser súper fantásticas, súper Tumblr Bueno, ya saben, así como de Bueno, yo vi muchísimos videos de que sí, imitando fotos Tumblr de no sé qué, imitando no sé qué, imitando no sé qué Pero en realidad no vi o creo que solo vi uno o luego, bueno no sé, no recuerdo De creando fotos de Navidad Entonces yo dije, para imitar, o sea, mejor quería como yo crearlas como de mi propia imaginación Mis propias fotos de Navidad Entonces lo que hice fue ir a una plaza que está muy cerca de aquí donde yo vivo Y hay un arbolito súper lindo de Navidad Hay luces y ese tipo de cosas Entonces yo dije, nada, puedo ir para allá a ver qué puede salir Compré gorritos, este setter también me lo compré a propósito por eso No voy a hablar más nada, solo les voy a decir que por favor me sigan en mis redes sociales Como siempre les digo Suscríbete a mi canal de YouTube No olvides activar la campanita de notificación Porque si no YouTube no te va a avisar cada vez que subo un nuevo video Y ya no me vas a ver ahí, obviamente no queremos eso Bueno, espero disfruten muchísimo este video Este video lo hice con muchísimo amor para ustedes Como siempre les digo, sigamos con el video Bueno, como ya les mencioné Ahorita lo que voy a estar haciendo es grabando un video de creando fotos Tumblr de Navidad Bueno, espero que este video quede súper bien Y nada, vamos a ver qué lugarcitos chéveres encontramos así que sea navideño Por cierto, me puse este suéter, mírenlo bien Ahorita se los muestro bien igual, igual en las fotos lo van a ver mejor Este me lo puse más como para ambientar más el look navideño Entonces, bueno, estoy esperando aquí a una amiga que es la que me va a ayudar a tomar las fotos y eso Para ya empezar con esta locura Así que ahorita nos vemos Y bueno, para esta foto, esta vez fue como una tacita que me encantó desde el primer momento en que la vi Y me gustó muchísimo la foto, fue así como mirando al horizonte No sé qué dicen ustedes, a mí me gustó bastante Bueno, esta foto es la misma en el mismo lugar Tomando la taza, como que estuviese tomando cafecito, chocolatito caliente o algo así Me gustó mucho la forma de mis manos No sé por qué dicen lo de la forma de mis manos Pero es que hay veces que me tomo fotos con las manos y las manos suelen y qué Horribles En cambio en esta, como que suelen sutil Bueno, esta tiene anécdota porque en cuanto al gorrito Porque cuando yo compré los gorritos, o sea, este y este que están viendo que es azul Patico me dice que, ay, ahora que es un pitufo Y yo O sea que la Navidad no puede ser de color azul, claro que sí Obviamente estamos acostumbrados a ver que sí, verde y rojo Pero no sé, me pareció que el azul está lindo Tiene mucha tomarme fotos, así que sí Muy cerca, que sí, close up Porque, no sé, mi cara La nariz, los cachetes, no sé, me da como Pero debo admitir que me gustó, la verdad que sí Para ser tan cerca y que no estoy acostumbrada a tomarme fotos tan cerca de mi rostro Me gustó bastante Así que no tuve que moverme de varios lugares Porque ahí tenía todo, o sea, ahí pudimos jugar con los colores del arbolito Los espacios entre el gorrito, la taza y esas cosas Vamos con la siguiente foto y ya se está oscureciendo Pero no importa, nosotros seguimos Este es el arbolito que les dije Que está ahí, es súper gigante Está demasiado lindo Yo pensé que cuando lo estaban poniendo Iba a estar listo como para enero o algo así Porque es que tardaron demasiado Pero es que ahí no se puede ver porque se ve por la mitad Pero es gigantesco Me gustó muchísimo Ya ahí eran como las 6 y media No, no, mentira Eran como las 5 y 40 de la tarde Y como ya es como invierno y así Obviamente anoche está más rápido Y me gustó muchísimo Que era lo que yo quería Que salieran como las luces Prendidas Obviamente como el fondo Al fondo, sí, pues, del arbolito Esta es la penúltima Sí Y esta fue Esto es una plaza Entonces subimos como miles de escaleras Y atrás de esas escaleras Habían como unas Esto es que es como unas estrellas Y decía Feliz Navidad O algo así Pero del otro lado Y obviamente no me podía encarmar ahí En realidad Son como muy parecidas A las demás De que si jugamos con el fondo Las luces Y el fondo así como borroso Esta también me gustó mucho Sé que he dicho que todas me gustan Pero, no sé Yo soy un fastidio para las fotos Debo admitir Y para que a mí me gusten Las fotos O todas De verdad Es porque Fue un buen trabajo Me gustó muchísimo Así es la última Y me gustó Pero Siento que hubiese sido mejor Como más luz No sé Es que ya se está oscureciendo Y no sé, no sé Pero igual me gustó O sea, la verdad Sí me gustó toda Y como las demás son que así Medio cuerpo Y esta sí es cuerpo entero Entonces Me gustó bastante Salieron las botas O sea, quería que salieran Como los pies Porque se Mis pies ¿Dónde están? Y no sé Esa plaza me encanta Bueno amigos Ha llegado la parte Que menos me gusta El final del video Pero No el final De los videos Y bueno Espero te haya encantado Este video La verdad es que lo hice Con muchísimo amor Para ustedes Bueno Como todos los videos Que hago Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Se hayan divertido Se hayan burlado De mis fotos No sé Como quieran Díganme si les gustó La foto Las poses Y así Admito que ya La tercera foto La segunda foto Ya está como Dios ¿Qué pose hacer? No sé Porque yo no soy modelo Pero bueno Ahí lo intentamos La idea La idea es que siempre Intentemos hacer las cosas ¿Verdad? Bueno Ha llegado ahora sí El final del video No olvides suscribirte A mi canal de YouTube Activar la campanita De notificación Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Un nuevo video Y seguirme En mis redes sociales Para que ahí te enteres De más cositas Veas mis fotos Y así Espero hayan disfrutado Muchísimo este video Tanto como yo Que lo hice con muchísimo amor Como siempre También les digo Y nada Nos vemos La próxima semana Bye